¿Qué es el Vino de la Vino de la Vina? ¿Qué es el Vino de la Vina de la Vina? ¿Qué es el Vino de la Vina de la Vina de la Vina de la Vina? ¿Qué es el Vino de la Vina de la Vina? ¿Qué es el Vino de la Vina de la Vina? ¿Qué es el Vino de la Vina 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 de la Vina? Y es importante, el último día es 16. Para buscar su total de la carrera, es día antes, 18 de junio, en el Club La Santa. La carrera en este momento tiene más de 400 inscritos. El año pasado hay menos de 100, una semana antes, y llegaron, creo, el año pasado casi 600 personas. Yo creo, de hablar de los 400, seguramente este año hay 800 personas que participan. Por la ruta corta es una caminata y toda la familia puede participar. Toda la familia no puede beber vino, en el caso es menos de 18 años, pero puede participar cuando la patria es con los niños. Porque es un paisaje bonito y hay una parte de la historia de las bodegas y el vino de la antelota. Las dos salidas son a las 10 y el primero llega a la meta una hora y 15, por la distancia larga, es a las 11 llegar a la primera, porque hay también gente en los 10 kilómetros de Corea. Pero la carrera será oficialmente a las 3. Y a las 1, por el transporte de la meta a la salida, a las 1, cada media hora hay un transporte del Rubicón, la meta, a las salidas, para asegurar no hay un problema de tráfico y todo así. Hay gente para ese y hay gente que no bebe vino en la carrera y bebe solo agua o isotónica, pero cuando llega a la meta proba un cop o dos. Y por la ruta corta es más familiar, más social y es que es bonito en la carrera, es el paisaje y este es un diferente totalmente de otros eventos. Hay días con la salida y 11 con la meta y hay 12 bodegas que ayudan y gracias a este bodegas y la energía de este gente, porque cada bodega tiene su capa y cuando llega a la meta hay un capa grande. Y la pequeña capa hay gente en traje forlorica y música y cada año hay gente que tiene buenas ideas. Y un comentario por ese es el bodega El Alto y sus amigos y sus familias siempre tiene un babacoa y fiesta y temple y todo así. Es muy bonito y es una gran experiencia por los extranjeros y la gente de la Antorota. Hay ahora más de 200 inscritos de este foro y yo creo año por año llegar a un tope de dentro de 3, 4, 5 años por miles de personas. Pero la ruta también tiene su limitación y es interesante cuando es limitado es solo por un club exclusivo de inscribirse y gusta participar.